un saludo los amigos del canal de horquita con sabor hoy te voy a enseñar como yo acompaño la cola en salsa con un arroz blanco un bistec de pescado empanizado y unos aguacate con maduro déjame escrito si a ti te gusta esta comida si te la comería o no bueno si este vídeo te gusta y es llegado hasta aquí regálame tu like para que nuestro canal siga subiendo no te olvides suscribirte claro para que no te pierdas los próximos vídeos que vienen activa la campanita para que youtube te avise compártela con tus amigos te mando muchas bendiciones el día de hoy que todo te vaya bien los esperamos en un próximo vídeo del canal de horquita con sabor